El país que soñamos Nos preguntan por el país que soñamos o deseamos y debemos decir que nuestro deseo es que en Chile el hombre y la mujer sean respetados. De cualquier condición social, de cualquier pensamiento político, de cualquier credo religioso, todos merecen nuestro respeto. Queremos que en nuestro país todos vivan con dignidad. La lucha contra la pobreza es una tarea de la cual nadie puede sentirse excluido. Que cada niño tenga una escuela donde estudiar, que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud, que cada jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia, y que cada familia pueda habitar en una casa digna, donde pueda reunirse a comer, a jugar y a amarse en la alegría. Queremos un país donde reine la solidaridad. Creemos que quienes poseen más deben apoyar y ayudar a quienes menos tienen. Creemos que los más fuertes no pueden desentenderse de los más débiles. Queremos un país donde se pueda vivir el amor. Esto es fundamental. Nada sacamos con mejorar los índices económicos o con levantar grandes industrias y edificios, si no crecemos en nuestra capacidad de amar. Las nuevas generaciones no perdonarían esta falta. Pedimos y rogamos que también los jóvenes seamos escuchados. Los jóvenes tenemos el deber de amar y el derecho de ser amados. Y por último, queremos que nuestra patria vuelva su mirada hacia el Señor. Un país fraterno solo es posible cuando se reconoce la paternidad bondadosa de nuestro Dios. Queremos que nuestra patria escuche la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, que tanto consuelo y esperanza trae para todos. Este es nuestro sueño para Chile. Creemos que con nuestro esfuerzo personal y con la ayuda de María, ese sueño es posible convertirlo en realidad. Gracias por ver el video.